Una nena víctima de abuso, cuatro añitos, me la llevan. Y de repente, pues yo les digo a mis educadoras, observen, observen, observen. Iba al baño, le ardía. Y tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque hay todo un protocolo en la CEPA. Protocolo que los maestros no conocen. Entonces, empiezo a observar, empezamos a hacer nuestro registro. Y resulta que, primero, oye, pues llévala una revisión con el pediatra. A lo mejor vías urinarias, no sé si limpia bien, etc. La mamá era cómplice del papá. Ay, maestra, es que, pues el papá es quien la baña. Y para bañarla, pues hay que... profundo. ¿Cómo? En ese momento, en lo que yo al trato de avisarle a mi supervisor de todo esto, la mamá empieza a sospechar, porque ella era cómplice. Claro. Empieza a sospechar.